Bueno, las que debe tener todo el país porque hoy seguramente va a haber una cadena nacional no impuesta, sino voluntaria. ¿Cómo le quedó la gorra a Lula del CFK 2023? Le quedó perfecta y además es un muy buen anuncio. ¿Y la posición en relación a las PASO? No, no tiene nada que ver las PASO. Las PASO no es lo más importante. Lo importante es la candidatura de Cristina.